¡Vámonos! Vámonos a disfrutar un poco de la vergüenza ajena que probablemente nos vaya a producir esta gente ¡Salud, colegas! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo y maravilloso... ¡Joder! Siempre lo digo al revés, colegas, que soy tonto. A un nuevo y maravilloso vídeo en este canal, que es el mío. ¡Eh! ¡Ah! ¡Mh! Vale. El día de hoy vamos a comentar una cosa que me hace muchísima ilusión comentar y que espero que a vosotros también nos haga ilusión, porque cuando dieron este programa yo tenía 16, 17 años, entonces yo estaba ahí, ¡guau! ¡Loco! Viviendo la vida, no sé. ¡Mentira! Yo siempre he sido una persona muy calmada, una persona muy centrada, un aburrido de cojones. Pero claro, yo decía, vale, quizá yo no esté saliendo ahí a tope hasta las 7 de la mañana. ¿Pero para qué voy a salir yo si ya tengo a gente que sale en la televisión y sale de fiesta por mí? Y así no tengo que esperar a que sea en las 7 de la mañana para que pase el primer tren y pueda irme para casa, porque sinceramente, yo a partir de las 4 de la mañana ya estaba desconectando. ¡Chico! ¡Vamos a ver! ¡Otra vez Juan Magán! ¡Princesa de mi sueño se ve tan mona! ¡Dime quién te hizo daño para verte tan sola! Que a mí Juan Magán siempre me ha parecido que tiene cara de hámster. Como que tiene aquí guardado algo. El día que lo saque ¡ay! Bueno, que hoy voy a hablar de Gandía Shore. Bueno, concretamente vamos a ver el primer capítulo, lo vamos a ir comentando y tal, porque ya sabes tú que nos gusta comentar mierda. Es lo que más me gusta en este mundo. Y yo esta mañana estaba dando vueltas por ahí, que me he ido al corte inglés, no sé qué, y de repente me he parado en seco y he dicho ¿Y si hago un doctorado? Y luego he dicho, ¡no! Pero, eh, ¿Gandía Shore? Así que bienvenidos, bienvenidas al primer vídeo de Recordando Gandía Shore. Que para la gente que no lo sepa Gandía Shore es un programa de 2011 2012, por aquella época un poco turbulenta de la historia de España, en el cual seis personas cuatro más, y me llevo una, ocho, ocho personas bueno, personas, ocho Seides, se juntaban en una casa que estaba en Gandía y se dedicaban a salir de fiesta durante semanas. Es lo único que hacían. Ya tú me lo digo. De verdad. Qué época tan feliz. De cuando Ilenia estaba... Cuerda. Bueno. Tres, dos, uno... ¡Comenzamos! Amo el loco, no pasa nada. Uy, clavelito. Yo a Gandía Shore no voy con la intención de enamorarme. Soy la reina de las tarimas, chavales. Las feas para los feas. Porque aparecen todas frases sacadas del programa Next. La fea pa' lo feo y la guapa pa' mí. ¿Cuántos años tenías? Porque aparentabas 40. Ahora me dices que tenías 18. Sí. Cotizados. Bueno, van a poner los vídeos de presentación y el primero va a ser Labrador. Que me parece flipante que este fuese del súper buenorro, del musculado, no sé qué, hijo. Por favor, si tienes tetitas de lechón como yo. Vamos a ver. Es que soy el labrador de té. Todo puede pasar, ¿sabes? Soy impredecible. Soy un baúl lleno de sorpresas. Ninguna buena. Pero sorpresas yo creo que va a haber. Fíjate. Que tenga buen culo, porque me gustan las tías que tienen buen culo. Si tiene tetas, mejor que mejor, ¿vale? Yo sinceramente creo que él estuvo haciendo primero esta entrevista durante horas hablando de cómo sería su pareja ideal, qué inquietudes artísticas tendría que tener. Pero esto es de MTV, que solo les gusta el morbo. Pusieron solo lo del culo y las tetas. Además lo quitaron porque dijeron nada, esto no interesa. Me bebe, digo, eres un puto crack, ¿sabes? O sea, me encanta. Mientras te lo digas tú, hijo. Ser un crack es tener una esencia, nano, que la gente normal no tiene, ¿vale? Exacto, la gente normal. Espectro en el que tú no entras, amigo. Bien, me tatúo esta frase. Mi vida es un sueño, nano. Bueno, podemos estar ante el calderón de la barca del siglo XXI. Ahí lo dejo. Mi vida es un sueño. Soy un espíritu rebelde. Hago lo que quiero cuando quiero. Bueno, 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 bueno. Que conste que este programa lo voy a juzgar como si el último año no hubiese existido, ¿vale? ¿Y qué decir? Pues Ylenia era mi favorita. La mejor. También te digo que la persona que acabáis de ver se parece menos 150 a la Ylenia actual. That's it. Voy a ganar día sola a pegarme el verano de mi vida, ¿vale? Las mayores fiestas. Pues mira, la chica cumplió sus expectativas, la verdad. Esto no es un hobby, es una obligación. Claro, cuando llegó Labrador que iba así. Vio a Esteban y dijo... El gimnasio en vida para mí es muy, muy importante. El día que no voy al gimnasio como que estoy de mala hostia. El día que no voy al gimnasio estoy de mala hostia. O sea, yo lo siento muchísimo, pero yo pienso en la palabra gimnasio y solo se me viene a la cabeza depresión. Gimnasio, rayos, me cuido, una vida sana. Vida sana. Ya veremos después si tiene vida sana o no, porque también te digo, la gente que va al gimnasio hace 25 pesas, luego se mete entre pecho y espalda un táper de arroz con pollo y ella dice, vida sana, colega. De lunes a jueves, tío. Para que yo me fijen, una mujer tiene que tener unas cacharras bastante importantes. Unas cacharras. Debe tener unas cacharras muy importantes. Una mujer con los pecho, pero como dice el otro. Lo peor es la poscorrida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mi madre para mí es la persona más importante en mi vida. Estaba hablando de las cacharras, de que la usen y de repente está hablando de lo mucho que quiera su madre. O este señor tiene unos problemas familiares chungos o los del programa han editado el vídeo un poco regular. Tranquila. Y no bebas. Eso ya lo veremos. Y no bebas. Ya lo veremos. La madre es más joven que yo. Soy Cris Core, soy una tía dura, guerrera y muy luchadora. Y donde hay follones, aquí estoy yo. Hija, vete a hermano mayor, guapa. Te digo. Pero después ya que si me conoces, piensas, joder, qué mujer tan tierna, que no sé qué. ¿Alguna vez pensasteis qué mujer tan tierna? Porque fíjate que tiene episodios el programa, ¿eh? Que la conocí muy bien, pero... A mí no me suena. Luego me limpias la pantalla, guapa. Pero sin ellos, no sé, lo voy a pasar un poco mal porque son todo en mi vida. A los padres que salen en los vídeos, ¿dónde les dijeron que iban a salir? En Gandía Sorben, Saber y Ganar. Porque vamos a ver. Yo le digo a mi madre, nada loca, que me voy al Gandía Sor a él. Me cierra por fuera. No puedo salir de casa. Yo entro teniendo dudas de la relación con mi novio. No te preocupes, hija, que yo creo que sí te van a quitar. La velita ha llegado y vais a flipar. Un icono, clavelito, sinceramente. De las personas más importantes que tenemos en este país. No soy un tío cachas, ¿sabes? No soy ahí el típico cicladito, pero soy un tío que folla bastante. Si sale cara ha mentido y si sale cruz no ha dicho la verdad. Eh, vaya. Yo con las tías, si me mola de verdad, la típica técnica me ha artillopilón. Le dejas el brazo caer en el hombro y patapam, patapam. Sí, vamos, lo que viene siendo un triscar. En el grupo de mis colegas yo soy el típico, vale, que va y me dicen, va, preséntamela tal. Yo voy a la chica y le digo, oye, tal, ¿cómo te llamas? El pobre, es que hay. Es el mejor, sinceramente, es el que mejor me cae. Porque es el típico que se tiene que acercar a las chicas para decirles, Oye, nada, que a mi amigo le mola estar. Qué majo. Clavelito. Hombre, también te digo, es que a mí me presentan a una persona y me dicen, no, me llamo Clavelito. Digo, a ver, bueno, pues. ¿Y de cuánto es la subvención que te dan? Vale, chicas, que voy para allá por vosotras. Beso. Eh. Allí va la gata. Miau. Bueno, bueno, otro icono. Gata. He estado buscando información sobre esta gente para ver que había sido de su vida. Y a esta chica en 2017 le hicieron una entrevista para preguntarle cómo fue el fenómeno de Gandia Shore. Y ella dijo que es que era imposible caminar por la calle. Que todo el mundo la seguía, que la gente iba siempre a donde estaba ella. Puede ser que, oye, pues. Mentira. Me llaman gata porque me encanta arañar y porque soy muy juguetona, ¿no? ¡Qué juguetona! Está loca, ¿eh? Le molesta bastante a mi novio que vaya a Gandia Shore. ¿Tú crees? No. Fíjate este hombre. Madre. Que poco confía. Voy a llevar mal esto de estar con pareja y que me pongan tantos caramelos en la boca. La grima que me está dando. Y seguro que el novio le dice, no, que me voy a la biblioteca nocturna con esta. Sí, que nos hemos sacado el carné. Sí. Para estar ahí toda la noche empollando. Estoy Abraham García Lévalo y siempre estoy listo y me va a padearla. ¿Dónde? Y cuando sea. Y ahí está Abraham. Una persona que no pegaba nada en este programa porque era tan escrupulosa. Era como, ay, esto no, esto no lo toco. Chico, de verdad. Es que a mí la gente pija. No te creas que me cae bien, ¿eh? ¿Qué pasa, no, con él? Yo creo que usted se pensaba que le habían llamado para ir al pasapalabra, ¿eh? Porque te lo digo. Ay, los tetes, no sé qué, yo de eso, no. Chico, de verdad. Que vas a gandiar con la helenia y el labrador. Relájate. Que te noto muy subido. Estás por una buena fiesta. Me llaman Tangaboy. El auténtico Tangaboy. Que no digo yo que a la cara no le llamen Tangaboy. Pero a la espalda, hijo, anda lo que te... He escuchado yo cosas de tu círculo y fíjate que Tangaboy nunca, nunca, ¿eh? Coñazo, sí. Coñazo, pero Tangaboy no me suena, ¿no? Hola, me llamo Arantxa y soy de Villarejo de Salvador. Vamos con Arantxa. Arantxa siempre me ha caído muy bien, la verdad. Me parece una niña muy buena. Soy una chica de pueblo y no me avergüenzo de ello. O sea, de pueblo a tope. ¡Ole! Vamos los pueblos a tope. Soy una choni con mucho glamour. Soy la choni glam. Es que cómo me encanta la gente que se autodenomina choni, de verdad. Con el mal estigma que tiene en la sociedad que alguien diga, pues yo soy choni, me encanta. Hay que tener unas buenas tetas, ¿vale? Si no las tienes, no. Si no las tienes, con que te aprietes un poco y te suban hasta aquí, pues bueno, ya está. Con eso tirando. Cuando me muera, quiero que mis cenizas se esparzan por todo el fabric en un megatron. Imagínate estar de fiesta y de repente decir, uy, que está cayendo Arantxa. Voy a enganchar el pelo en Gandía Sol. Que se va a enganchar el pelo, ha dicho. No he entendido la metáfora, demasiado compleja para mí. Espero que estén todas muy buenas. Espero que estén todas muy operadas. Así me gusta un chico con las cosas claras. Habrán de más guapos, pero más simpáticos que yo. Eso no, eso no. Es que siempre hay que contentarse, de verdad. Si yo fuese Mr. Wonderful, agenda 2022. Si la vida te da limones, piensa como Clavelito. Yo pondría eso. Pues nada, hasta luego. Y ya está. Me están en notas. Bueno, bueno. Se ha escapado Mario Casas de tres metros sobre el cielo, ¿eh? Vea, tal vez. Con tener una mujercita de estas, que digo yo, están muy buenas. ¿Qué digo yo? Es como esa gente que dice, al que madruga, Dios le ayuda, como digo yo siempre. Chica, de verdad. Como dices tú siempre. Lo dices tú y cualquier persona. Que me ha encantado esta frase. Con que haya chicas que estén, como digo yo, muy buenas. La frase es tuya. La has patentado. Llevo cinco minutos en Gandía, nano, y la peña ya se está quedando loca, ¿sabes? Imagínate cuando me quite la camiseta. ¿Cómo no se van a quedar locos con ese collar, hijo? De verdad. ¡Abre, cabrona! Ay, qué mona la llave, ¿no? Qué fashion. Ya está, tío. ¡Cabre! Empieza bien este chico, ¿eh? Sin saber abrir una puerta. Este va a un escape room y sale por la ventana. ¡Oh, qué espejito! ¡Rascas! Me ha dado muy buena impresión. De mí mismo. Nevera, nevera. Monceto, yogures. ¡Madre mía esa nevera! ¡Qué nutritiva, eh! Perdona, DGT. ¿Estabas conduciendo con esas chanclas? ¡Partos! ¡Se! ¡Mmm, una habitación! Parece una casa rural, la verdad. No es la típica casa maravillosa que enseñan siempre en los realities, que es como perfecta. Esto parece la casa tía Manuela. A 80 euros la noche. ¡Oh, qué guapo, muy guapo! Ahí llega el pijo. ¡Qué tigre! ¿Qué pasa, tíaco? Esta unión es más icónica que la de tú a Londres y yo a California, de Lindsay Lohan. Que había una niña que era un poco más rebelde y la otra que era súper disciplinada. Pues esto es igual. Tú a Gandía y yo a Torre Lodones, que hicieron aquí la versión. Importante el jacuzzi, ¿no? Esto es clave. Aquí vamos a preparar una guapa. A que sería súper divertido que llegasen todos y de repente les dijesen. Oye, que no. Que al final la MTV ha dicho que el reality mejor que no sea de salir de fiesta. Tenéis 30 días para sacaros el graduado escolar. ¡Vamos, che! ¡A top! Yo a ti te veo muy bien físicamente, tú. Abraham debe ser familia de Rajoy. A ti te veo muy bien físicamente. Va a subir el IVA de los chuches también. Se ha llegado una preparación full equip. Guapa, guapa, ¿sabes? Ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más. Menos mal que yo no soy Abraham, porque es que si no ya hubiese saltado la valla y me hubiese vuelto a cárcel. Yo no soporto eso. No sé cuánto le estarán pagando, pero no lo suficiente. Te voy a dar yo tres clases ahí de autoestima que vas a decir... Vas a verla, tía. Vas a conseguir. Voy a conseguir. A ver si acaba la frase completa, porque es que si no le está costando, ¿eh? ¿Cuántos años tiene usted, Paula? 99... Este chaval se va a cagar. Le voy a enseñar lo que es ser un hombre. Con el labrador que ha topado. Con el labrador que ha topado. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Y el otro pobre cámara ahí detrás, teniendo que verlo todo, por favor. Legándole a las nenas. Eh, tío. Eh, tío, ¿qué? Ahí llega Arantxa. Arantxa, no sé, a ver. Así físicamente no me ha gustado nada. Es que él se debe pensar que es guapísimo, colega. ¿Te has visto la cara? Eh, de verdad. Mira, no quiero atacar físicamente porque todos los cuerpos son bonitos, no sé qué. Bueno, la cara de este señor, no. Tampoco vamos a mentir. Me gusta el labrador, es muy guapo, tío. Y me gusta, es mi prototipo demasiado flipado. No, por favor. También aquí prototipos. De verdad. Estamos viendo el comienzo de una gran amistad. Esta es mi oportunidad de pegármela de verdad. Efectivamente, se la pega de verdad. ¿Qué te pasa en la cara, tío? Ponen esta música de fondo y parece que están ahí de fiestote, ¿eh? Pero realmente son cuatro frikis bebiéndose un cas limón. Pues en verdad, el labrador me gusta, pero si me gustara me podría llegar a gustar de verdad. Fíjate lo lista que es, cómo le va el cerebro. Esa frase jamás la podría entender yo, ¿eh? Pero ella... Tío, la camiseta está al final, me la voy a quitar ya porque la estoy sudando. Que no quiero que os quedéis locos aún. Es una sorpresa, ¿vale? Que estás sudando, dices. Y es la camiseta de tirantes, colega. Y estás a las sombras. Tú me tienes que ser acompañante del reino de las tarimas. Quiero hacerte reina de las tarimas, ¿vale? Te eres reino de las tarimas también. ¿Te gustan las tarimas? Las tarimas, ¿eh? Yo creo que el concepto tarima ya la gente de ahora ya no lo conoce. Subirse a las tarimas. Qué vergüenza, sinceramente. Cuando una persona se subía a las tarimas y empezaba... Hija, ¿te están pagando por estar ahí, de verdad? Si te estuviesen dando unos buenos dineros, pues bueno, pero chico... Callad, que nos estamos perdiendo la entrada de Clavelito. ¿Clavelito? Hola, Clavelito. ¿Qué se arranca? Clavelito. Campanito. Es que yo llamo campanito, campanilla... Y el florito este... Qué triste. El cuarto que he elegido ha sido el de arriba del todo. O sea, a mí creo que es el mejor. Tiene la radio, tiene... Tiene la radio, bueno. Tecnología puntera, ¿eh? Tiene la radio y una máquina de costura. Arancha cuando la he visto un poquito prepotente. Tampoco se lo tiene que creer tanto, ¿sabes? Que tampoco es mayor cosa. O sea, vamos a ver. Tienes ahí al labrador este que no para de decir... Gua, chaval, yo aquí voy... Y el Clavelito dice... Nah, la arancha, bueno, es una prepotente. Se lo cree mucho. Pero que sepas que estoy enfada contigo. ¿Estás enfada conmigo? Sí. ¿Por qué estás enfada conmigo? Porque me ha mojado el pelo. La típica técnica ridícula de ligue de niños de 16 años. De... Ay, estoy enfadada. Ay, no. No me... No. No. Ay. A mí no me hable. No. Ay, no. Ay, no. Solo que esta gente de 16 años no tenía. ¿Eh? Hemos sentado ahí en la habitación y... Se me ha caído un poco de mojito y... Sí, y las bragas también. ¿Eh? Soy la primera teta que ha mojado la cama de mojito. ¿Has mojado la cama? Soy la primera teta que ha mojado la cama. Es que... O sea... Yo entiendo que esto es castellano. Un nivel demasiado elevado para que yo lo comprenda también. Pero la frase en sí es curiosa. Soy la primera teta que ha mojado la cama. Vale. ¿No decías que no te habías enamorado de mí? ¿No vas a verme? No, eres muy guapa. ¿Eh? No, no estoy enamorada, pero me gusta. Eh... Pisada. No, Juanjo. No. ¿Por qué no? ¿Por? ¿Quieres quedarte aquí? Bueno, a por un mojito, ¿no? Vamos, va. Le ha costado un poco, pero ha pillado la indirecta al final. Gata. La gata. Ay, qué ojos tienes de gata, ¿eh? La gata salvaje. Qué buena telenovela, ¿eh? A mejor. La gata. Ylenia, la verdad que me pareció una primera impresión un poco chonis. ¡No! De verdad, las primeras impresiones, ¿cómo engañan? La mía pesaba muchísimo más. ¡Subimos! Esta lleva un muerto ahí. La ropa no pesa tanto. Y sinceramente tampoco creo que sea ropa con tanta tela como para que eso ejerza demasiada presión. ¿Tengo novio? Yo tengo novios. Hola. Estamos en Gandiazor. ¿Qué haces con novio aquí, por favor? Pregunto. Ella dice que sí, pero no lo ha perdido. ¿Cómo vio o no? ¿Apamillaje no, verdad? Arancha es un poco directa, ¿no? Fíjate que no deja pasar el tiempo. Carpe diem, ¿qué dicen, no? Cuando ha entrado Cristina a la gata, he dicho... Pfff. La verdad es que no me ha gustado nada. Joder. Por favor. De verdad. Me imagino a esta pobre mujer diciéndole a su familia. ¡Ay, que ya empieza! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Y escuchando esas frases, pues chico... No, esta no me gusta. ¡Qué fea, colega! Bueno, ¿qué? ¿Echamos un cruedo? ¿Y tú qué? Encantado, ¿eh? Esteban. Ahí llega Esteban. ¿Qué te lo haces? Me dicen en el casito, a mirarte las abdominales... El labrador se ha venido arriba y dice... ¡Mira, pum, pam! Nada, tú vas apretado también. Sí. No tanto como yo, la verdad, pero... En dos días te pones. ¿Algo va por aquí? Tú vas apretado también. No, te se ve, te se ve. Chica, sí... Te se ve. Te se ve. ¡Uuuh! ¡Madre mía, pero se hace! ¡Ay, que me cae yo! ¡Hola, ¿cómo te llamas? Ya llega la Core. ¡Canto! ¡Cora, tira vacía, Core! ¡Core! ¡Core! ¡Encantado! ¡Qué buenas amigas, Silenia y Core! Tengo novio. En principio, aunque... Tengo novio. En principio. En final no creo, pero en principio sí. La noche... La verdad que está un poquito parada. La noche está muy parada, así que voy a dar un poco de vergüenza ajena. No vaya a ser que nos aburramos. Le he dicho, ¿pero qué haces enseñando el culo el primer día? Enseñando el culo y con un cuchillo en la mano, también es un detallito, ¿eh? Como estamos todos... Y ahí viene Marcelo Bellucci, que se supone que es el casero de allí. Es que... Hay que creer también mucho la fantasía, ¿eh? Soy Marcelo Bellucci. Casero, muy sexy. ¡Ay, madre! Ah, que a Arantxa también le ha gustado el casero, ¿eh? Ella muy selectiva tampoco es que sea, ¿eh? Con que tenga ombligo, pa'lante. Para poder costearos la estancia en esta casa, tendré que trabajar. El señor este les está contando que van a tener que ganarse la vida trabajando en un chiringuito. Y si no, no hay dinerín. Mi grupo no huele a un huevo, tío. Una se quiere follar a otro... Y a otro, y a otro, y a otro. ¿Por qué no ves? ¡Qué asco, hija! ¿Y el COVID qué? ¡Opa! Vale, que estábamos en 2012. Pero, chica... ¡Pá, cómetelo tú! ¡Qué asco de mí! No me da asco, pero... Yo quisiera por la gente. No me da asco. Pero no te acerques. Espérate. Vamos a comernos esta. Está ardiendo. ¡Clavelito! Uy, lo mal que lo está pasando el señor por tener que comer del mismo trozo que ha comido ella. ¿Cómo crees que te voy a ir? Estás así muy guapo, ¿eh? Yo le cortaría el pelo y le dejaría súper muro. Yo le dejaría mejor, ¿eh? A mí me viene a gancha con los peinados que se suele poner ella. Así, con una flor bien grande. Y me dicen, ah, que te voy a cortar el pelo, que yo sé. Y digo, en principio, no. Tú juega conmigo y verás. Te quito la camisita. Te loco. Le ha costado, ¿eh? Fíjate que no quería. Tú imagínate que estás nadando en la piscina y de repente te encuentras un mapache. Yo me asusto. ¿Qué te pasa? Core, es muy lista. Tengo novio tal, no quiero dormir con los tíos, pero luego me des con el labrador en la piscina y me sacas corriendo y te metes tú. Uy, uy, movida, movida. Mi corazón no es un juguete que puedas usar y girar, no, no. Bueno, empezamos con los temazos del 2010. Si juegas conmigo, que esté en mi cama. Yo seré tu clavelito hasta por la mañana. Eh, lo podrían haber cambiado para la edición. Hubiese sido un detalle. Le va a tocar telefonar a su novio y decir, cariño, te puse los cuernos. No una, varias veces. Literalmente dos días, o sea, esto es como ver Titanic. Sabes lo que va a pasar al final, pero lo sigues viendo. Yo no me viajo con nadie, yo no me viajo con nadie. El cornudo de Barna va a ser tu novio, ¿eh? El cornudo de Barna. Eh, weee. Madre mía, o sea... Me pica la nariz y eso significa movida, hombre. ¡Vámonos, Benidorm! Bueno, ahora ya se iban bien. Es que esto de verdad es una bichisua es emocional que yo no entiendo. La fiesta de Valencia en Benidorm. ¿Dónde está todo? En Benidorm. No hay vacaciones a Benidorm. ¿Dónde están los mayores pibales? En Benidorm. ¿Dónde están los jubilados? En Benidorm. ¡Vamos! Que mucho amor a Benidorm, ¿eh? Pero vamos. Se ha venido arriba de una manera. ¡No, coño! ¡No, coño! Vale, vale. Me callo. Me callo. ¡Venga, no flipes, Tete! Que no estás tan bueno, ¿eh? Bueno, ya. ¿Qué te gustaría apoyarme? Es que en este programa te descuidas y a los 3 segundos ya te han dicho 7 frases memorables que tienes que marcar en tu agenda, también de Mr. Wonderful, que queda muy bien. Pero la que más me gusta es Ylenia. Tete, escúchame, cuando tú vas, yo vuelto 20 veces. Escúchame. Una referencia chenua siempre viene bien. Con Ylenia puede que me lee con ella, puede que tengamos relaciones sexuales, puede que tengamos de todo. Matrimonio no, ya te voy avisando. ¿Qué te crees que no me fijan tus labios? Sí, tío, que no. ¡Qué mono! ¡Qué mono, no, hija! Tiene miedo, literal. Imagínate que viene a matarte el carnicero de Milwaukee y tú, no me mata, ay, no me mates, no me mates. Y él diciendo, ay, qué mono, ay, qué gracioso, ay. Chica, por favor. Estaba yo durmiendo en mi cama y me despertaron. Me despertaron, me exhaustease un poco y la vi a ella. Me exhaustea, dicho. Le he dado un besito de buenas noches y hago, me quedé ahí un rato con él. Claro. A cantarle una nana, ¿no? Si me das mi dinero podrás descansar. Porque me tratas mal, tío. Pero si te tratas estupendamente, mira, tenía que estar durmiendo hace dos horas. El pobre, de verdad. Yo fingiría que me ha dado un ataque y que me he quedado ahí, muñeco, porque es que si no, es que no aguanto. Yo una persona que está todo el rato, ay, y dame un beso y de... A ver, aparte de los músculos, quiero entrenar el rabo, en pocas palabras. Él parece que está diciendo una ordinariedad, pero en realidad, cuando dice el rabo, está utilizando esa alegoría para hablar del mundo interior, ¿sabes? De un desarrollo intelectual que va más allá de lo tangible, ¿no? Precisamente utiliza el símil del rabo, porque el rabo es una cosa extensa, ¿no? Una cosa que tiene un principio y un final, como la vida misma. O bueno, igual está hablando de follar. Yo creo que no. Yo creo que va más allá. Es que nos quedamos siempre en lo evidente y no. Hay que ir siempre un paso más allá para intentar entender a esta gente. Ojalá hubiese salido un hijo de esta relación y que el niño viese estas imágenes y dijese... ¡Ay! Así se conocieron papá y mamá. Y se nos ha acabado el programa. Pues vaya. ¡Madre mía esta gente, colega! Es que... ¿Por qué ya no se ha vuelto a hacer un Gandía Short? Con la de gente en España que nos podría dar unos momentazos buenísimos. Que la Isla de las Tentaciones está bien, pero también un poco de variedad, ¿no? Me gustaría también un grupo de gente que tuviese que salir de fiesta y solo tuviese ese aliciente. Eso molaría bastante, pero bueno. Hay que asumir que a veces las cosas del pasado no vuelven. Ya nunca volveremos a disfrutar como disfrutamos viendo a Clavelito. Aunque luego igual le busco en Facebook para ver qué tal le va. Yo espero que le vaya muy bien y haya conseguido todas sus metas en esta vida. Tampoco creo que tuviese muchas, pero bueno, alguna. Y ya está. Oye, ¿qué te ha molado? ¿Te ha molado el revisionado que hemos hecho aquí de Gandía Short? ¿Primer episodio? Pues si es así, me dejas un me gusta para que yo me enteré de que te ha gustado. Y por supuesto, un buen comentario diciéndome lo muchísimo que me quieres. Que soy la persona más maravillosa que ha parido internet. Y que desearías que subiese vídeos todos los días de mi vida. Si tampoco pido tanto un comentario así, natural. Que te salga a ti de dentro, bueno. ¿Cómo tuve? Y nada, mañana voy a subir otro vídeo revisionando una película de miedo. Porque para eso estamos en la spooky season esta. El coño en Howell. Vamos, que tampoco me quiero hacer yo aquí el bilingüe. ¿Sabes? Y el sábado que viene, aquí, a las 8 de la tarde, hora española peninsular. Un nuevo capitulito de Gandía Short. Díselo, vale. Ah, bueno, y que me podéis seguir en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Que esta mañana he subido una historia diciendo. Pues me están entrando ganas a mí de comentar Gandía Short. Y he recibido tantos mensajes que aquí estoy. Bueno, que ya me voy, va. Adiós amigos. Goodbye my friends. Sí, a la banda que con la banda todo va bien. Pum, pum.